Hoy en Pasto Noticias, con un monumento conmemorativo, se dio apertura la plazoleta José Livio Martínez en el Parque Bolívar. Esta madrugada, el gobernador indígena del Gran Cumbal, Humberto Chirán, fue víctima de un atentado en su vivienda. Se desarrolla el Seminario de Desaparición, dirigido a fuerzas públicas y entidades gubernamentales. Se realiza la exposición fotográfica Somos Mujeres Agua de la Selva. La Secretaría de Tránsito Local anuncia como medida de estímulo a los taxistas a partir del 1 de diciembre. Se levanta la restricción vehicular para este servicio. Las agrupaciones y artistas musicales de Pasto realizaron un plantón en protesta ante Corpo Carnaval. Y en los deportes, los chachagüeños celebraron el retorno de la América de Cali a la A. Cuatro boxeadores convocados para Selección Colombia. Acreditación institucional, una expresión de autonomía. Universidad de Nariño, desde 1904. Esto es Pasto Noticias, gracias a todos los televidentes quienes nos siguen por los distintos operadores. Esta madrugada, el gobernador indígena del Gran Cumbal, Jorge Chirán, fue víctima de un atentado en su vivienda. Las autoridades investigan los móviles de este hecho que nuevamente está dirigido en contra de un miembro influyente de esa comunidad. En las últimas horas, Jorge Humberto Chirán, gobernador del Cabildo Indígena del Gran Cumbal, Pueblo de los Pastos, fue víctima de un atentado con una carga explosiva, la cual fue detonada en su vivienda, ubicada en la vereda Guampangata. Autoridades investigan este hecho. Hubo un atentado en horas de la madrugada, más o menos a la una de la mañana, donde a la casa del gobernador indígena de la población de Cumbal le arrojan un artefacto explosivo. En el momento, pues, estallan las unidades de policía judicial, de investigación, de inteligencia y de unidades de protección con el fin de brindarle las garantías necesarias de los derechos humanos a esta persona. De igual manera, estamos adelantando las investigaciones para establecer qué realmente es lo que está sucediendo allí. La Coordinación Nacional de los Pueblos Indígenas, COMPI, denunció que Jorge Humberto Chirán, al parecer, ya fue amenazado mediante un panfleto suscrito por paramilitares del Bloque Militar del Pacífico Sur Occidente de Nariño, perteneciente a las Águilas Negras. No, él no tenía esquemas de protección en la actualidad, él tenía unas denuncias sobre unas extorsiones que se estaban haciendo. Estamos en las investigaciones, sería apresurado dar cualquier clase de hipótesis. Según las investigaciones, al gobernador indígena se le pedía un aporte de guerra por valor de 40 millones de pesos por este grupo paramilitar. Se presume que esta negativa fue el detonante para este atentado. Autoridades investigan la pista para dar con los responsables. El Parque Bolívar es el lugar donde se levantó el monumento al sargento Livio José Martínez, el militar colombiano secuestrado que permaneció más tiempo con sus captores y que murió en cautiverio. Este monumento también plasma el dolor de todos los desaparecidos por el conflicto en el país. Se llevó a cabo el primer acto a nivel nacional de reparación simbólica a las víctimas del conflicto, donde la capital nariñense fue el escenario donde se recordó los cinco años de muerte en cautiverio del sargento primero Livio José Martínez Estrada. Me llena de orgullo y emoción y también tristeza, porque precisamente hoy se conmemoran cinco años de su asesinato, de mi padre. Pero también me llena de alegría al saber que la memoria de él será recordada por siempre y no será olvidada. Esto se debe gracias a un trabajo del ejército, quien conjunto con más instituciones han hecho hoy un acto muy simbólico y de mucha alegría para mí, porque sé que la memoria de mi padre no va a ser olvidada, ni su sufrimiento, ni tampoco las víctimas militares serán olvidadas. Esta ceremonia se cumplió en el Parque Bolívar, donde el Ejército Nacional levantó un monumento y una placa en memoria del militar y las víctimas, nombrando este lugar como la plazoleta del sargento Livio José Martínez Estrada y las víctimas de la violencia en Colombia. Pues como víctima del conflicto armado celebramos absolutamente este tipo de iniciativas, ya que consideramos que precisamente son este tipo de actos los que reivindican la memoria de las víctimas del conflicto armado. Creo que el país ha estado en deuda en ese sentido, con más medidas de reparación simbólicas que reconozcan todos los daños a los que nos hemos visto sometidos muchos colombianos en el país. En este caso particular, en el tema de las víctimas de las fuerzas militares, creo que es supremamente importante también reconocer que ellos han sido los que han puesto muchas vidas en esta guerra y creo que es mucho más que merecido este homenaje de conmemoración hoy. La madre del sargento Livio Martínez también estuvo presente en este acto conmemorativo y sus palabras, pocas pero sentidas, después del dolor sufrido, lo único que pedían fue la paz para Colombia. Yo soy una madre que sufrió mucho del flagelo, del secuestro de mi hijo, que fue mucho tiempo. Este vacío que me ha dejado en mi corazón y que lo seguiré sintiendo toda una vida. Les pido a estos personajes que por favor dialoguen, hagan la paz y que no haya más secuestros y más dolores, más madres sin sus hijos y esposas sin sus esposos. Para las autoridades civiles, el realizar el primer acto de reparación simbólica a nivel nacional en esta ciudad es de gran importancia, pues Nariño es uno de los departamentos que más víctimas le ha dejado el conflicto. Sobre este hecho, así se pronunció el alcalde Pasto, Pedro Vicente Obando. Es un honor para nosotros poder hacer el reconocimiento a un héroe de la patria que simboliza mucho para Colombia. Fue el militar que por más tiempo estuvo retenido por las FARC, que es su hijo y en el mundo, que su hijo no tuvo la dicha de poderlo conocer. Que estamos en mora de hacer el reconocimiento a todos nuestros militares, que son los verdaderos triunfadores hoy con el proceso de paz. Yo vi al general Mora tan comprometido en este proceso, tan difícil en momentos, pero con el compromiso indeclinable de lograr la paz por encima de todo. Finalmente, el acto solemne estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, quien manifestó cuál es el trabajo que se adelantará y que viene para la reparación de todas las víctimas del conflicto en la región. Nariño es uno de los municipios, de los departamentos que más ha sido afectado por la violencia, en donde todavía tenemos una serie de factores de inestabilidad que tenemos que contrarrestar. Tenemos que erradicar los cultivos ilícitos, tenemos que proporcionar herramientas a las comunidades campesinas de esta región para que se desarrollen de manera integral. Tenemos que proporcionar bienes públicos y en toda esa acción integral del Estado, la fuerza pública va a seguir siendo protagonista. Las agrupaciones y artistas musicales de Pasto realizaron un plantón en protesta por lo que consideran la exclusión de los ritmos propios en el Carnaval de Negros y Blancos. Reclaman el rescate de la cultura musical, la igualdad con los artistas nacionales y un espacio destinado a los ritmos del sur. Las organizaciones y artistas musicales del municipio se dieron cita a las afueras de Corpo Carnaval para, con un plantón, exigirle a la corporación ser tenidos en cuenta en los carnavales 2017. Nos dimos cuenta que nosotros en la unión, la fuerza de los músicos la hicimos hoy, haciendo lo que teníamos que hacer, música, porque demostramos que el carnaval sin música, sin la música que estábamos interpretando, no iba a ser existente. Pues fue positivo porque la presencia del alcalde fue inmediata y el alcalde nos dijo a nosotros y habló con nosotros que él va a estar primero que todo con los músicos locales, que va a apoyar totalmente toda la fuerza de la música local. Así se levantó el plantón y en una reunión programada para horas de la tarde con la Junta Directiva de Corpo Carnaval, encabezada por el alcalde, los músicos dieron a conocer sus peticiones. Exigimos igualdad, exigimos primero que todo el pago directo con nosotros para la fundamentación de nuestro trabajo. Primero que todo, estamos establecidos todos en un solo costo. Segundo, que el pago sea inmediato, que antes, que al igual que a las otras orquestas invitadas fuera de Colombia, se les paga antes de subirse a la tarima, igual sea también a nosotros. Que no se demoren los cuatro meses o los tres meses que siempre se demora Corpo Carnaval en pagar a los grupos. Fuera de eso, que se nos escoja a nosotros, que haya una tarima alterna, que se va a llamar la tarima del son sureño, donde haya la posibilidad de poder contratar a todos los músicos. Exigimos un costo por nuestro trabajo, que puede ser negociable, pero pues que tampoco, que cada año que ha venido pasando el carnaval, se ha venido rebajando cada vez más. Una tarima exclusiva para la música del son sureño también hace parte de estas peticiones. La Secretaría de Tránsito del municipio anunció que como medida de estímulo a los taxistas, a partir del primero de diciembre, se levantará la restricción vehicular para este servicio, aunque se intensificarán los operativos para la buena prestación de transporte público tipo taxi. La Secretaría de Tránsito Municipal realizó un balance del comportamiento de los conductores el fin de semana. Se sancionaron 204 comparendos, especialmente en motociclistas. El consumo del alcohol aún sigue presentándose. En cuestión de alcoholemia se hizo seis inmovilizaciones por conductores que todavía no han entendido que no hay que conducir bajo los efectos del alcohol, pero los controles directos y contundentes que estamos llevando los fines de semana han hecho que ya por parte de la mayoría de conductores se tenga la conciencia ciudadana y sobre todo la responsabilidad de conducir normalmente asistiendo a sitios nocturnos, pero sin la ingesta de licores. El funcionario también insistió en los operativos que se hacen contra el servicio pirata en la ciudad. Alertamos a los propietarios de vehículos particulares que todavía por desprevenidos o por situaciones económicas se están metiendo, permítame el término, en esta plataforma, que no lo hagan porque nosotros estamos apuntando a un operativo contundente teniendo como resultado ya 18 o 20 vehículos inmovilizados por esta situación. Para estimular la mejor prestación del servicio tipo taxi en fin de año, la administración municipal anunció el levantamiento del pico y placa a partir del 1 de diciembre. Solamente para taxis, obviamente porque usted sabe que el requerimiento del servicio público en estas festividades, en este fin de año, por carnavales y fin de año, está faltando taxis, los 3.016 taxis deben estar rodando todos al unísono, prestando un buen servicio. Por ende, invito a todos los ciudadanos a que tomemos el transporte legalmente constituido, ya que ellos también se han esforzado y se van a esforzar por prestar un buen servicio. Las medidas para la restricción de motocicletas en fin de año se anunciarán la próxima semana. No desvíe ni tapone caños o desagües, por el contrario, construyalos y proporcione su mantenimiento. Evite que el lecho del río se llene de sedimentos u otros materiales que impidan el libre tránsito de las aguas. No haga banqueos o cortes en la montaña. En caso de no estar totalmente seguro de la resistencia de la heladera, no acumule basuras o desechos en suelos de pendiente porque terminan taponando los desagües. Recuerde, si usted está en una zona de amenaza, tenga con sus vecinos un plan de evacuación. Son algunas de las recomendaciones hechas por la Dirección Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, con el fin de evitar inundaciones y deslizamientos por lluvias. Pasto Noticias es servicio a la comunidad. Con la participación de un centenar de niños, estudiantes del municipio de Chachagüí, se realizó por las principales calles del pueblo el Gran Festival del Color. Los habitantes de este sector vivieron un carnaval por adelantado. En el municipio de Chachagüí se celebró por primera ocasión el Festival del Color 25 años preescolar, institución educativa de este sector sección primaria. Fue un desfile lleno de alegría, colorido, donde los niños expresaron de varias formas la cultura, el plato típico de Nariño, el cuy, la riqueza gastronómica, la papa, la yuca. Los pequeños desfilaron por las calles con trajes de ñapanga, con sus rostros pintados, el sol, la luna, las estrellas. Los colectivos integrados por niños también hicieron presencia y fueron el deleite del masivo público que presenciaron este gran festival convertido en el carnaval de negros y blancos. La banda del corregimiento de Catambuco animó este encuentro del color. Los estudiantes también demostraron sus habilidades para tocar distintos instrumentos de viento. Para diferentes culturas el uso de colores tiene cargas simbólicas diferentes. Las tonalidades no adquieran el mismo significado en Oriente que Occidente. Lo cierto es que los colores adquieren significados positivos, la amistad, el amor y el cariño que reúnen a los diferentes pueblos con sus propias costumbres. ¿Sabía usted que de alcanzar Atlético Nacional un nuevo título continental recibirá un premio de 2 millones de dólares y recaudará en total 3 millones 925 mil dólares sumando los montos cobrados por cada fase que superó para llegar a la final? Estos son los indicadores económicos de la jornada en Pasta Noticias. Actualidad económica, tasa representativa del mercado, 3.170,64 centavos. En casas de cambio se cotizó para la compra 2.811 pesos con 26 centavos, para la venta 2.881 pesos con 26 centavos. Euro, 3.364 pesos con 24 centavos. Oro para la compra, 111.517 pesos con 78 centavos el gramo, para la venta 121.214 pesos con 98 centavos el gramo. Café, un dólar con 56 centavos la libra. Se desarrolla el Seminario de Desaparición dirigido a miembros de la Fuerza Pública y entidades gubernamentales, fiscales, jueces y organismos de control, junto con la Mesa Departamental de Trabajo, Prevención y Asistencia de Víctimas de la Desaparición Forzada en Nariño. Entidades de Fuerza Pública de Nariño y de Investigación, en un acompañamiento dinámico de la Oficina de Víctimas de la Gobernación y el CICR, desarrollan el Seminario de Articulación sobre Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparecidas. Es una situación muy preocupante. Según las cifras oficiales, hay por lo menos unos 3.000 personas que siguen desaparecidas en el solo departamento de Nariño. Pero por supuesto eso sería un subregistro, porque sabemos que hay muchos casos que no se han presentado, entonces la cifra exacta no la sabemos. Pero esa cifra es muy preocupante y por cada caso sabemos que hay toda la familia que está afectada y toda la comunidad también. Hoy, dentro del proceso de paz, son diferentes los frentes de búsqueda que se han iniciado en busca de esas personas desaparecidas, las cuales en algunos casos llevan más de 40 y 50 años, sin que sus familiares tengan ninguna información de ellos. Hay una conjuntura hoy, una situación en el país que favorece buscar, tener información sobre algunos de esos casos, pero sabemos que no hay soluciones de un día para otro. Pues por supuesto, eso es la esperanza. Sabemos que, como digo, de todos los casos desaparecidos, no todos son relacionados al conflicto entre las FARC y el gobierno, pero de los que sí tienen algún lazo con ese conflicto, pues es una oportunidad de tener más información sobre lo que pasó y en algunos casos poder recuperar los cuerpos. El Comité de la Cruz Roja Internacional ya ha logrado algunos acercamientos con las FARC para identificar en Nariño algunos sitios donde se presume pueden estar algunos restos de esas personas desaparecidas. Después de la pausa llega la información deportiva. Ya regresamos. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Vigilado Super Salud Tú y yo no usamos pólvora. Tú y yo somos héroes de verdad. ¡Vecinos! En el campo no usamos pólvora. En la escuela no usamos pólvora. En Nariño no usamos pólvora. ¡Todos juntos! ¡No usamos pólvora! ¡Vamos a pie y en bicicleta! ¡Vamos a bus, ganamos fuerza! ¡Muévete, pasto inteligente! Facilitar formas de transporte para todos es un compromiso para Avante. Infórmate en www.avante.gov.co ¡Muévete, inteligente! Con el paso del tiempo nos convertimos en un hospital moderno que avanza, crece y cuida la salud de Nariño y del suroccidente colombiano. Hoy, con 128 años de existencia, la Fundación Hospital San Pedro, institución diocesana, es una obra de fe y perseverancia. Hospital San Pedro Se cumplió la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y Lorena Mesías Boccelli con la información de la actividad deportiva. Iniciamos la información deportiva comentando que hinchas de los municipios del departamento de Nariño como en Colombia celebraron el triunfo ante el deporte Esquindío y su regreso a la categoría A. Los Diablos Rojos también busca ser campeones de la B. Veamos cómo celebraron. En diferentes municipios de Nariño se celebró el regreso de la América de Cali a la categoría A. Los chachahueños, quienes durante cinco años padecieron una estadía en la B en el 2016 y con cierre de fin de año, lo reciben como el mejor regalo. Ya era hora. Nosotros luchando porque la América vuelva. Ahorita ya lo tenemos. Magnífico. Excelente. Luchamos en el partido y lo logramos. Estamos en la A ahorita. Mejor. Gente, muy bien. Tecla, el mejor jugador. Tecla fue el que nos hizo ascender hoy. El Tecla fue el que nos dio la gloria hoy. Cinco años de tanto dolor y hoy por fin decimos América es mi vida. Hoy por fin podemos decir que América es mi pasión. América es del pueblo. Y por eso, como lo muestran todos aquí, chachahue es del rojo. Y así mismo es el 95% de Colombia. No tengo palabras para describirlo, pero estoy muy feliz, dichoso de este logro conquistado para ustedes. Somos americanos todos. Es un pueblo chachahueño eternamente americano. Todos somos americanos y estamos muy contentos de haber ascendido porque llevamos cinco años penando. Cinco años muy tristes y hoy se nos dio la gloria. ¡Gloria! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Y dale! Fue un verdadero carnaval. El talco, la carioca, la rumba en las calles, la fiesta se alargó hasta la madrugada. Es un eterno carnaval y desde hoy comienzan las festividades de diciembre y carnavales. ¡Y que viva Chachahue! ¡Y que viva la América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale rojo! ¡Dale! Muchos hinchas americanos expresaron que tras cinco años de infierno, los diablos rojos acariciaron el cielo. Y esta es una buena noticia porque deportistas de Nariño practicantes del boxeo estarán en ciclo de preparación con la selección del país. Ricardo Legarda, 69 kilos. Milton Castillo, en los 75 kilogramos. David Merchancano, en los 69 kilos. Y en damas Ingrid Yurani Caicedo, 51 kilos. Fueron convocados para estar con Selección Colombia en microciclos donde se realizarán varios jogueos dentro y fuera del país. Para mí, pues es un orgullo, sinceramente, es un orgullo estar convocado, que nos tengan en cuenta a Selección Colombia porque es lo que realmente siempre hemos querido. Hemos querido estar todos juntos en Selección Colombia como el equipo que somos. Lastimosamente no lo convocaron al compañero Cristian Armero, pero se tiene en cuenta que él es un gran boxeador, un excelente deportista. Son varios proyectos que se acercan con la selección en el país. El más importante es conseguir el cupo para los Juegos Bolivarianos que tendrán como sede Santa Marta, Colombia. Primero, pues rogar que llegue la invitación de Tijuana a México para el campeonato mundial que se realizará. Y pues ser campeón y seguir siendo parte de Selección Colombia en todos los deportes que se vengan, por decirlo así, en todos los campeonatos. Para David Merchancano, este 2016 fue un año positivo en su carrera deportiva. Pues sí, lo puedo decir así, que fue un buen año porque igual no tomé la apreciada de oro, pero sí llegué a tomar medallas de plata y de bronce y buenos triunfos tuve. Y la verdad, pues sí, fue un éxito porque no siempre se está en el mejor momento y hay que seguir entrenando para estar mejor. En otras noticias, con resultados sorpresivos, se realizó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila. Iniciaron los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Los resultados, el equipo de Flavio Torres sorprendió al Deportivo Cali y le ganó dos goles por uno. Deportivo Independiente Medellín cayó 1 por 2 ante Santa Fe. Patriotas perdió 1 por 2 con Deportes Tolima. Y Millonarios en Casa venció dos goles por uno al Atlético Nacional. La próxima fecha en partidos de vuelta, diciembre 3, 5 y 30, Santa Fe, Medellín 7 y 30, Nacional Millonarios. Diciembre 4, 3 en la tarde, Tolima Patriota, 7 en la noche, Cali, Bucaramanga. Más información deportiva para esta época de Navidad. Se abren espacios para que los niños puedan participar de las escuelas de formación y de recreación. Diciembre es una época para que los niños quienes dejan por un espacio las actividades académicas aprendan del deporte con las escuelas de formación. Sí, el Parque Infantil tiene proyectado continuar nuestras labores normales aquí de desarrollo en la unidad hasta el 23 de diciembre. Estamos invitando a todos los padres de familia ya que sus chicos ya en estas temporadas terminan actividad escolar para que se vinculen y puedan utilizar sus tiempos libres aquí en las instalaciones del parque, en las diferentes modalidades, patinaje, microfútbol, taekwondo, baile moderno, por supuesto. Estamos oficializando ya las inscripciones para que puedan aprovechar. Hasta el 23 de diciembre estaremos atendiendo nuestro servicio. Posteriormente, el 10 de enero estaremos nuevamente retomando la continuidad del próximo año. Estos eventos se realizan en horarios asequibles para los niños y niñas. Tenemos en este momento todos los horarios de la tarde, de lunes a sábado, por supuesto. Y de acuerdo al número de inscritos, porque podemos abrir algún horario en la mañana, hay chicos que prefieren hacer deporte y que sus padres y familia lo programen en las actividades deportivas, se estará abriendo unos cursos adicionales. En las escuelas de formación, los menores podrán desarrollar sus habilidades artísticas y recreo deportivas. Y este 30 de noviembre, a las 6 y 45 de la tarde, en el Estadio Atanasio Gerardos se jugará el primer partido de la gran final de la Copa Sudamericana, cuando Atlético Nacional recibe a Chapecoense, lleno total se espera en este escenario deportivo. Hasta aquí la información de la actividad física. Continúen con más noticias. El proyecto de mensajerías de la comunidad de Aguá, con el apoyo de la Dirección de Cultura Departamental, realiza la exposición fotográfica Somos Mujeres Aguá de la Selva, una iniciativa que busca desde la fotografía plasmar el diario vivir de estas mujeres. El cabildo indígena Aguá del Resguardo del Gran Sábalo, con el apoyo de la Dirección Administrativa de Cultura, realizan la exposición artística Somos Mujeres Aguá de la Selva, donde las indígenas retrataron su cotidianidad. El grupo de mensajeras son un grupo de mujeres de diferentes comunidades que compone el resguardo del Gran Sábalo. Y este grupo de mensajeras de hace dos años se viene trabajando en proyectos relacionados con el buen trato a los niños y niñas de la comunidad y también al buen trato en sí de las relaciones del hogar en las comunidades de Aguá. De aquí surgió la necesidad de capacitarse y replicar lo aprendido en cada comunidad y registrarlo a través de la fotografía. Ha sido un proyecto muy bonito, aunque ellos ya venían trabajando lo de fotografía desde hace más de un año y medio, pero en esta vez se enfocó el trabajo fotográfico al qué hacer, la importancia del qué hacer de la mujer Aguá en la comunidad. Entonces ellas adelantaron un proceso durante ese tiempo donde tomaron fotografías de todo lo que implica el hacer de la mujer Aguá en la comunidad. Entonces están fotografías acerca de las mingas, como la mujer interviene en las mingas, de las comunidades, de los niños, porque para la mujer Aguá más que todo la transmisión de sus saberes ancestrales a través de su lengua lo transmiten a sus propios hijos. Y parte fundamental para ellas también es el canasto como parte de su identidad. El canasto para la mujer Aguá es muy importante, es como, es en sí, ahí lleva a su hijo, lleva sus cosas, recolecta. Entonces para ella el canasto, desde el hecho de hacerlo, es muy importante para la mujer Aguá, aprende a tejer, a tejer el canasto e higra. Entonces es como, es su identidad. La exposición se puede apreciar desde hoy en la Pina Acoteca Departamental hasta el 10 de diciembre. El tiempo para este 30 de noviembre se pronostica un día con cielo nublado. El tiempo para este 29 de noviembre. En la mañana, en la tarde y en la noche, cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima 17 grados centígrados, temperatura mínima 11 grados centígrados. Restricción vehicular para este 29 de noviembre. Vehículos con dígitos terminados en 6 y 7. Visita la página web www.udenar.edu.co y entérese de lo que sucede en la Universidad de Nariño. Síganos en Facebook y Twitter en arrobaudenar. Gracias por su sintonía. El telepasto Mirada Sur continúa la programación general. Acreditación institucional, una expresión de autonomía. Universidad de Nariño desde 1904. Universidad de Nariño desde 1904.